Hay otros complementos que también puede hacer la proposición subordinada sustantiva. Puede ser de complemento del nombre, de complemento del adjetivo, de complemento del adverbio. Por ejemplo, de complemento del nombre. Tengo la impresión. Tengo la impresión de que el Madrid va a perder. Tengo eso, pero es que esa es la impresión, tengo la impresión de eso, ¿vale? Tengo esa impresión. Tengo la impresión de eso. Entonces aquí, de eso, es un complemento del nombre que acompaña la impresión. Entonces yo puedo poner aquí, que junto con el de, esto es una proposición subordinada sustantiva que hace función de complemento del nombre. ¿Vale? Analizo la principal. Yo, sujeto omitido. ¿Qué tengo? Tengo la impresión de que bla, 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 sintagma verbal, predicado verbal. Y todo esto, la impresión de que el Madrid va a perder, sería sintagma nominal, que hace función de complemento directo. Yo la tengo. Y dentro, tienes de, que es una preposición que no hace ninguna función, bueno, hace función de unir, pero ya está. Que, que es nexo, el Madrid sería el sujeto y va a perder sintagma verbal. Vale, y ya está. Y ya el último ejemplo que le voy a poner es que puedo hacer de complemento de un adjetivo. ¿Vale? ¡Ay, Gregorio! ¿Borro? ¿Borro o robo? ¿La impresión que sería? Complemento directo. Pero todo, la impresión de que el Madrid va a perder, todo es complemento directo. ¿Vale? ¿Borro? Estoy harto. ¿De qué me pite este árbitro? Venga, vamos a llorar, Cristiano, vamos a llorar un poquito. Casi te dan el balón de oro y te dan las cosas, llorando. ¿Eh? ¿Eh? Yo sería el sujeto omitido. ¿Vale? ¿Por qué ahora sin sustituir yo esto, si quieres sustituir la proposición? Estoy harto de eso. Harto en un adjetivo. ¿Vale? Entonces, como harto es un adjetivo, esto sería un sintagma adjetiva. Y dentro tiene un sintagma preposicional, que es complemento del adjetivo. Por tanto, yo puedo poner que harto, no, de que me pite este árbitro, es un sintagma, es una proposición subordinada sustantiva, junto con la proposición, que hace función de complemento del adjetivo. Igual que antes era complemento del nombre, ahora es complemento del adjetivo. Analizo la principal. Yo. Estoy harto de que no sé qué, no sé cuánto. Sintagma verbal, predicado nominal, porque lleva el verbo estar. Harto. Sintagma adjetival. No. Todo entero. Harto de que me pite este árbitro. Sintagma adjetival. Atributo. Todo entero, ¿eh? No harto nada más. Todo. Pues no está solo harto, está harto de algo. Y luego analizo la subordinada, de una proposición, que es un nexo. Y me pite este árbitro. Este árbitro sería sintagma nominal sujeto. Y me pite. Me pite sería me, complemento indirecto. Y pite sería el verbo. Sintagma verbal. O no, sería complemento directo, ¿no? Porque yo soy pitado por este árbitro. Yo creo que es indirecto. En fin. Y me pite una profeta. Y me pite así.